Vamos a seguir hablando de política para comentarles que la Cámara de Diputados priorizará la aprobación de dos leyes antes de fin de año. La Ley Financial o del Presupuesto General del Estado 2021 y la Ley para las Elecciones Subnacionales, que establecerá la distribución de escaños para la elección de asambleístas departamentales en los departamentos, donde no se cuente con estatutos autonómicos en vigencia, serán priorizadas en la Cámara de Diputados, Tras conformar las 12 comisiones y 37 comités en la Cámara Baja, su presidente señaló que se priorizarán esas dos normas que deben estar promulgadas antes de fin de año, la primera por considerar la crisis económica a consecuencia de la pandemia, y la segunda porque la convocatoria a elecciones subnacionales tiene fecha definida y porque el proyecto ya fue enviado por el Tribunal Electoral a la Asamblea Legislativa. La Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral están ya trabajando esta ley de régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales. Y la Comisión de Planificación Política, Económica y Finanzas está ya inmediatamente trabajando esta normativa que es la Ley de Presupuesto General del Estado Gestión 2021.